Si, titanes, acción, titanes, acción, titanes, acción, en acción Góvenes, K, T, A, G, N, E, S Héroes muy reales combatiendo amenazas Con proyección, con decisión Cuando hay problemas ellos van en acción Si, titanes, acción Ah, tarados Chico, ya puedo convertirme en animal ¿Animal? ¿Animal? Sí, cualquier animal Boom, bam, sí, un gatito soy Mira, maulleto estoy La luz, el fuego, y tal Repete, cruces alienígenas Un extraterrestre, energía exclusiva Supersónica ¡Váceré, los titanes! ¡Va la duda al mar! Voy a bullar, mis cañones Nacen, cyborg Baby, señor signo grande T-t-t-t-t-t T-t-t-t-t-t ¡Somos un combate! ¡Ven, es, titanes, titanes! ¡Ven, es, titanes, titanes! ¡Ven, es, titanes, titanes! ¡Ven, es, titanes, titanes! Boom, de explosión Bombas, pajaranz Mi bastón muy fuerte va a golpear Robin, Robin, el líder Robin se encargará ¡Muestra tus manitas! ¡Mis manos grandes están! No, en serio, bro Son las manitas más pequeñas que he visto Pues nada igual ¡Continúen adelante! ¡Sí, titanes, acción, titanes, acción, titanes, acción, titanes, acción, titanes, sí! Primero, soy yo con todo Voy a darles llenas de oscuridad Y no es casualidad Hoy voy a Lázaro, Metrion, sí, 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 dos Me celebro fuerte y tengo magia, ahí se ven ¡Jóvenes, titanes, titanes! ¡Jóvenes, titanes, titanes! ¡Titan, titanes, titanes, acción! ¡Jóvenes, titanes, titanes, acción, titanes, acción, titanes! ¡Tot ends, titanes, titanes, titanes!